Buenas, ¿cómo están? Estamos de vuelta después de un tiempo bastante largo, así que bueno, vamos a ir esta vez con esta botella, el Dewars White Label, en este caso es una botella de 750 mililitros, 40% de alcohol. En cuanto a la historia ya la pueden ver, está en la historia de Instagram, en la página inicial, así que bueno, no vamos a enfocarnos mucho en eso. Vamos a ir directo a la cata. Esta botella viene con pico de dosificador. Bueno, a ver, vean. Las patas se forman, las piernas se forman y bajan bastante rápido. En cuanto al color, es un color muy clarito, un dorado hacia amarillo. Así que bueno, vamos a ver, nariz. Sí, tiene una nota alcohólica muy fuerte. Hay un dulce. Un dulce como si fuera vainilla, caramelo. Hay una nota frutal, pero medio como madura. Como si fuera una pera o una manzana verde. Lo que más se destaca es este tono dulce y su nota alcohólica es bastante fuerte. A ver, en boca. En boca se siente al principio un poco la nota alcohólica. Está fuerte al principio, después desaparece. Sí se siente un picante. Tiene una nota picante. Hay una nota picante, una nota media como de especias. El final queda medio chocolatoso, suave, se deja tomar. Retrobusto es un retrobusto no corto, medio, pero es muy rico. La verdad, muy buen whisky. Así que bueno, señores, les agradezco la paciencia de todo este tiempo que no estuve. Así que bueno, volvemos. En unos días ya vamos a ver las noticias. Como ya les adelanté, el equipo de Portela 38, todo lo que es jeans, nos enviaron unas botellas para hacerle las reseñas. Así que bueno, ya vamos a verlo. ¡Helena, amigos! ¡Helena, amigos! ¡Helena, amigos! ¡Helena, amigos! ¡Helena, amigos!